Hoy se paraliza el mundo, todo depende de ti Ay, vamos allá, que yo no corro con feca Te voy yo si me dejas, travieso yo La miro, la miro, oh, se ve bien Si te pillo boca aún, mamá Tú va a ver, tú va a ver Y yo me pongo ya con un poco sato Te viro, te mato y se acabó, mamá, que dije Que yo no corro con feca Te voy yo si me dejas Y yo me pongo ya con un poco sato Te viro, te mato y se acabó, mamá, que dije Que yo no corro con feca Te voy yo si me dejas Voy ganando posiciones deshonestas Mamá, si te enfrentas Quiero darte fija, tú estás dura con velocidad El deseo a mí me atrapa y esto se levanta Si entra, no quieres salir Ay, no te quites Que empezó la cartelera Y mi pana con chomiga quiere pelea Solo fue real, mamá Quítate rota con brito descontrol Yo soy el único Fina pero te tira a fondo en baño público, mamá No te creas que yo no sé na' Yo sé lo que das Así que dale pa'l piso Tú me sigues, dale, yo te aviso Como si el mundo se acabara Te dije que no parara Y si te resbala Saca la mano y tú la agarras Y después de esto yo me pongo ya con un poco sato Te viro, te mato y se acabó, mamá Que dije que yo no corro con juega Me voy yo si me deja Y yo me pongo ya con un poco sato Te viro, te mato y se acabó, mamá Que dije que yo no corro con juega Me voy yo si me deja Mamá, ahora me fui y muero y ya no soy tu amigo Ahora tengo manos pa' ti te voy a dar castigo, mamá Por detrás me trepo como un bachimón que vuelve Y teniendo la dosis caliente Se paraliza el mundo Es un eldaje inmenso, sí Y me tienes mal a mí Se paraliza el mundo Y por mi mente no pasa nada que no sea como el teso ahí Entonces vámonos de viaje, yo tengo el pasaje Pa' llevarte a las estrellas con su nuevo ataque Cierra los ojos, mamá, yo subo la barca Y como si nada, hundir pelo es lo que hace falta Se paraliza el mundo Todo depende de ti Ay, vamos allá Que yo no corro con juega Me voy yo si me deja Travieso yo La miro, la miro Se ve bien Si te pillo, te amo más Tú a ver, tú a ver Y yo me pongo ya con un poco sato Te viro, te mato y se acabó Mamá, que dije Que yo no corro con juega Te voy yo si me deja Y yo me pongo ya con un poco sato Te viro, te mato y se acabó Mamá, que dije Que yo no corro con juega Te voy yo si me deja Mamá, el D.O.C. El del control Joe Buss Reventando el subwoofer Millones record Oye mamá Antes nosotros no salíamos de la cueva Ahora estamos como el arroz blanco en todos lados Tú sabes que nosotros no fallamos, oíte Es el momento de nosotros, díselo Lester, Rock Boy. Les manda, hay pauta. Nosotros estamos mundial, Chile, Colombia, Venezuela, México, el mundo entero. Díselo, ajá. The Kid Bladder.